FIFA investiga a Salt Bay por bajar al césped en la celebración de Argentina. La FIFA tomará medidas internas apropiadas por el incumplimiento del protocolo de la Copa Mundial por parte de un famoso chef que alzó el trofeo dorado en la cancha, informó el jueves el ente rector del fútbol. El chef, conocido como Salt Bay y a quien se le ha visto muchas veces con el presidente de la FIFA, Gian Infantino, se acercó a los jugadores de la campeona argentina y se sacó fotos con ellos tras la victoria sobre Francia en la épica final del pasado domingo en Qatar. La FIFA describió el trofeo como un ícono de valor incalculable, que únicamente debe ser tocado y alzado por un grupo selecto de personas que incluyen a ex campeones mundiales y jefes de estado. Tras una investigación, la FIFA ha establecido que algunas personas ingresaron ilegalmente a la cancha después de la ceremonia de clausura en el estadio de Lusail el 18 de diciembre, dijo la FIFA. Se tomarán las medidas que correspondan. El chef, dueño de un restaurante en Doha, fue un invitado especial de la FIFA con acceso VIP durante toda la Copa del Mundo y publicó múltiples fotos y videos en redes sociales. Luego de que Argentina se impusiera en una tanda de penales tras un vibrante empate 3-3, el chef fue visto sujetando del brazo al capitán Lionel Messi para tratar de captar su atención. El astro pareció reaccionar irritado en el video, aunque luego posó para una foto que Salt Bay difundió en Instagram. ¡Gracias! ¡Gracias!